¡Denis! Hola, hola mi gente Andamos aquí divirtiándolo un rato Andamos en una ganchita Vente para acá Camila que te van a golpear Así se hace Vivos negros aprovechen ahorita pues Los ala para acá Sofie que ahí te la van a enfarte pelotazo Vamos abajo a traer el balón Denis Vamos abajo a traer el balón Vamos abajo a traer ese balón ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!